Dicen que estuve con muchas y te lo han contado Que me aprovecho sin más y que luego me marcho Te han advertido que soy un Don Juan de Tercera Que te preocupes de mí, que no soy de fiar Yo solo sé que he parado en algunas posadas No hay el calor que buscaba y volvía a los caminos Tal vez no supes quedarme hasta que amaneciera Pero no quise hacer daño, lo sabe bien Dios Que siento que ahora va a ser distinto Quiero quedarme en la noche de tu corazón Tus ojos dicen que mi corazón Llena de vida mi vida, sé mi salvación Tal vez quien cuenta esos chismes, quiso retenerme No supo cómo lograrlo y siembra cizaña Yo me imagino quién es y comprendo su ira No es de las que saben dar, no es de las que saben dar Ni saben perder Me siento que ahora va a ser distinto Quiero quedarme en la noche de tu corazón Tus ojos dicen que mi morada soy Llena de vida mi vida, sé mi salvación Y ahora calibra tú misma Y ahora calibra tú misma esas habladurías Mira mis ojos y jurra si te quieren o no 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 Sí te quieren o no Y ahora烙e que tú mismo Esta no